¡Que venga ahora mismo todo el mundo! ¿Qué ha pasado? Ha pasado que alguien se dedica a robarme. Robin y Aquela terminan viviendo temporalmente en la casa de la abuela de Timba. Ahora en esta casa viven Esta casa ya parece un hotel de tantas personas que viven ahí. Para mi que Robin y Aquela deberían irse a vivir a la casa de Trollino, que recuerden que está deshabitada. ¿O habrá fantasmas ahí? Tengo miedo. Tengo miedo.